Qué jornada deportiva, eh. Vamos a vivir esta semana. Por eso, salimos a la calle, charlamos con la gente, como siempre, lo que queremos es el diálogo fluido, con la gente, con el caballero, y como toda la gente que pasea por aquí. ¿Cómo ve usted a Real River de hoy? ¿Lo ve como yo o lo ve distinto? A. Si lo ve distinto, opinen. B. Si no lo ve distinto, también puede opinar. C. Si lo ve igual, puede también opinar. D. Puede abstenerse. E. Puede no declarar o declarar en otros idiomas. J. Puede también dejar de lado el tema y empezar a hablar de otro tema o de otro equipo. En fin, usted lo decide. ¿Usted debe ir a la cancha? ¿A qué cancha va, señor, si va a la cancha? Yo voy a la de Newell, cuando voy a Rosario, porque soy de Rosario, y porque me gusta el fútbol, que suele pasar, de querer acercarme a los parques, de querer acercarme hasta la cancha de Finsol Boys, y ver a ese equipo que alguna vez fue campeón y que casi fue campeón de América. Por lo pronto, ahora, vamos a ir a un corte. Y enseguida, después de esta pausita, estamos con ustedes. Gracias. Américo Rubén Gallego, de parte de River ahí, del otro lado, Américo, pancita Gallego. Y aquí está, Luisito, te escucha, te escucho Gallego, te escucha Luis, ¿eh? Háblele. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Yo creo que lo veo muy bien. Américo, quedate ahí, que ya estamos cerrando. Y agradezcale también a Américo Gallego la posibilidad de haber charlado con el cabrón. Bueno, aquí, pásalo. Muchas gracias. Américo, muchas gracias de parte de Luis. Sí, me están diciendo que te quedás ahí. Quedate, que nos quedamos por línea privada. Creo que River está plantado de una manera en la cancha. Distinta a la que la plantaba Pasarela. Claro, Pasarela de repente se va. Pasarela se va de River. Y Gallego se queda como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Cómo manejo la cosa? Pero por eso está Luis acá, para opinar con nosotros. Acerca, acá, acá adelante. De cómo se está plantando hoy el River en la cancha. ¿Cómo se planta Boca y cómo se planta River? Bueno, Boca creo que ahí se planta medio regular. Hay una interferencia de sonido y estamos tratando de volver. En unos segundos estamos volviendo. Ahora sí, ¿cómo se planta Boca en la cancha? Yo creo que salimos del aire de nuevo. Vamos Luis, palabras finales para el programa del día de la fecha. Yo creo que River y yo... Y ya estamos terminando y no hay tiempo. Pero agradecemos a Luis y a toda la gente que se acercó hasta aquí. Y ahora sí la palabra final como para de estar bien. Gracias por todo Luis. Gracias por ver el video.